Bien, hacemos este nuevo contacto desde las fueras del Palacio Federal Legislativo. Vamos a conversar en este momento con el diputado Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, presentan nuevas denuncias por casos de corrupción y estamos esperando nuevas citaciones. ¿Es así? ¿Pudiera entonces ampliarnos un poco más esta información? Bien, a propósito de la crisis eléctrica, la real crisis eléctrica que está habiendo el país en los últimos días y de todo lo que estamos en este momento viviendo los venezolanos. A propósito, ayer se hablaba dentro del debate lo que eran los 42 proyectos de generación de energía que se financiaron y el daño patrimonial que se especula que fue de 25 mil millones de dólares. Pero aquí hay algo que nos llama poderosamente la atención. Tiene que ver no solamente con el caso de Tocoma, sino con una decena de proyectos que fueron financiados por la CAF. La CAF casualmente se reúne el día de hoy y pudo financiar proyectos desde el año 2010 a 2018, cerca de una decena, 11 proyectos en total. Y de esos 11 proyectos en total que la CAF financió, estamos hablando de aproximadamente 2.582 millones de dólares. Ahora bien, este organismo intergubernamental financiero que funciona en este país, que financió más de una decena de proyectos eléctricos en Venezuela, no tiene acaso un sistema de prevención, no hay controles. Y le digo controles, ¿por qué? Porque resulta que entre los proyectos que la CAF financió está el de Tocoma. Tocoma que tiene que ver con el Guri, precisamente donde hoy en día está la por parte del asunto. Allí se inició un proyecto por 2.096 millones de dólares y terminaron financiando cerca de 16 mil millones de dólares. Para algunos expertos, inclusive, han dicho que sugieren la demolición, inclusive de Tocoma, porque resulta más económico, hoy menos pérdida para el Estado venezolano. Ahora, la pregunta es, si estos amigos de la CAF no tenían conocimiento, porque uno sabe todo el entramado de corrupción que hay entre estas decenas de empresas y lo que tuvo que ver con la inversión del tema de la crisis eléctrica en Venezuela. Pero uno se pregunta si este tipo de instituciones internacionales no tienen ningún tipo de controles tampoco como las que existían en este momento en el país. Es por eso que nosotros hemos decidido, ¿verdad?, de llamar a compadecer a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional al señor Luis Carranza, quien figura como representante de, por supuesto, de la CAF en Venezuela, sin dejar de lado investigaciones que nosotros desarrollamos a partir de noviembre del año pasado al señor Igor José Gavidia, Joaquín Osorio, Argeny Chávez, quien fuera presidente de CorpoELEP, hoy en día gobernador del Estado de Barina, Jessy Chacón y, por supuesto, Luis Moto Domínguez. Y a una gran cantidad de empresas que en su primera fase, es decir, cuando se hace el informe que presentó el diputado Guaidó y que de ayer habló acerca también de eso, muchas de estas empresas se escudaban sobre un artículo de la Constitución donde el cual decían, bueno, que ellos decían que tenía que ver con la seguridad nacional y todo lo demás. Sin embargo, yo me pregunto si estos señores van también a huirle también al tema de las sanciones y la vinculación que puedan tener con el gobierno venezolano y los problemas que puedan tener, inclusive, fuera del país, porque muchas de estas empresas, unas venezolanas, pero otras son transnacionales. Y nosotros hemos también decidido en los últimos días volver a conversar con la gente del consorcio OIB. ¿Quiénes son los consorcios OIB? Bueno, Odebrecht, que es la empresa brasileña de la cual todos conocemos, INPRE, que es una empresa italiana, y ya estamos estableciendo algún tipo de vínculos con las autoridades italianas para esto, y también la Winkler, que es una empresa venezolana. Entre ellos tenían cerca del 100% de Tocoma, Odebrecht el 50%, el INPRE el 40% y la Winkler el 10%. Esto es solamente para citar solamente algunos. El caso de Duro Filgueira, que estamos estableciendo también contacto con autoridades españolas para ello, y, pues, por supuesto, los representantes de Derwich. No pudiéramos dejar nosotros a estos señores por fuera. Alejandro Betancourt, que es una de las personas que aparece también, ya por segunda citación se le hace alguno de ellos. A Pedro Trebao, a Francisco Combi, ya será la segunda, en este caso, por estos casos. Domingo Guzmán y Orlando Alvarado. Nosotros, que estamos recopilando información, como ya les dije, por algunas de estas empresas que sí han decidido colaborar, lo único que nos han solicitado, bueno, es un grado de confiabilidad para que no tenga el gobierno represalias con ello. Seguramente, pues, estaremos arrojando, pues, ya resultados más concretos sobre lo que ha sido todo este entramado de corrupción que le ha dejado, pues, un daño patrimonial al país que pudiera estar alcanzando por encima, en este caso, de acuerdo al informe que presentaba el diputado Millán, anteriormente, los 25 mil millones de dólares. ¿Para cuándo serían estas citaciones y de no comparecer? ¿Qué otras nuevas acciones harían? La próxima semana serían estas compas de esencia, ¿no? Acompañada de otras más que vienen realizando la Comisión Permanente de Contraloría, entre otras más que nosotros vamos a ir informando en los próximos días, ¿no? De estas empresas, como ya les mencioné, de otras que han decidido, pues, colaborar con nosotros, ya lo habíamos contactado, no a través de los medios, sino ya habíamos tenido un primer contacto. Recuerden que esta investigación se inició en el mes de noviembre y otras que se han negado en colaborar, que sí les estaremos haciendo el llamado público para que asistan a la Comisión Permanente de Contraloría de la Semana Nacional. Y, pues, por supuesto, como muchas de estas empresas también ejecutan acciones, obras en otros países, pues, entonces, también organismos internacionales, las distintas instancias de inteligencia financiera, de las estructuras financieras del mundo, pues, nos puedan también ayudar a colaborar para que estas empresas no tengan ningún argumento para no prestar información a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional. En el caso de esta denuncia que usted hace, que la CAF, pues, preparó proyectos para Tocoma, ¿ustedes harían alguna denuncia a manera, o a nivel internacional, pues, no hicieron el trabajo y esto ahora está tentando contra la vida de muchos venezolanos? Bueno, haríamos, vamos a ejecutar dos acciones. La primera, solicitar al presidente Juan Guaidó, quien tiene la responsabilidad de nombrar a estos representantes de la CAF, ¿verdad?, a los representantes de Venezuela, porque precisamente hoy se está desarrollando un evento donde los representantes que están allí son los representantes del usurpador Nicolás Maduro. Es que el presidente, pues, tome lo más pronto posible, pues, estas acciones que ya seguramente estará por anunciar al país. Y la segunda es, entonces, solicitar una investigación con todo esto, de cómo después de más de una decena de proyectos financiados, después de más de una decena de proyectos que fueron, inclusive, hablan ya de desembolso como tal, entonces, no existía ningún tipo de control previo, de controlía, que ejerciera si estaban financiando proyectos que se estaban haciendo en el aire y que solamente iban a beneficiar a una cúpula gobernante y hoy en día mantienen a los venezolanos en lo que tú acabas de mencionar. Algunos han perdido la vida por esta irresponsabilidad y otros viven hoy en día una gran zozobra por no tener, pues, la calidad de vida que todos los venezolanos no merecemos. ¿Se puede repetir el monto de estos proyectos y a los bolsillos de quién entonces fueron a parar? Mira, bueno, terminaron los bolsillos de alguna cúpula empresarial y de las personas que estaban detrás de todos estos proyectos, en este caso, los señores que nosotros mencionamos anteriormente, Jessy Chacón, Argeny Chávez, Joaquín Osorio, Luis Moto Domínguez, pues, por supuesto, y lo que queremos es que el monto que nosotros, de nada más de la CAF, ojo con esto, porque estamos hablando de que hay una inversión que llega a casi los 100 mil millones de dólares, pero nada más esta institución que es intergubernamental, son más de los 2.582 millones de dólares que nos digan, bueno, bajo qué criterio se hizo, a quién se le dio, cuáles fueron las normas que establecieron que existiese este desembolso, y si ellos no sabían que estas obras estaban inconclusas, o no se realizaron, o no estaban con los canales regulares cumpliendo el cumplimiento del cual establecen las distintas normas para la construcción de este tipo de proyectos que se desarrollan en el continente. Bien, escuchamos entonces las declaraciones del diputado Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el día de hoy haciendo la denuncia de estos proyectos que habrán sido aprobados por la CAF, más de 2.500 millones de dólares para recuperación eléctrica, específicamente en Tocoma, y que han derivado, pues, en el día de hoy, se ha demostrado que no se realizó ninguno de estos proyectos, por lo que hacen la situación a la representación de la CAF al Parlamento, y también, pues, las acusaciones a Luis Mota Domínguez, a Argenis Chávez, Jessy Sacón, quienes pasaron por esta cartera y que estarían involucrados en lo que, las investigaciones que están adelantando en el robo de estos más de 2.500 millones de dólares solo en este proyecto que han mencionado. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasón para BPITV. Esta transmisión es presentada por Opidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería Centro San Ignacio Nivel Blandín Caracas Te lo llevo desde usa.com Estamos ubicados en el 8386 NW de la calle 68 del Doral Miami a la calle 69 La industria y la izquierda a la calle 98